Con pancartas y consignas en contra del proyecto Iconia, alrededor de 100 vecinos y miembros de asociaciones en defensa de Guentitán acudieron al terreno que se encuentra en los cruces de la Calzada Independencia y Periférico Norte, para exigirse de marcha atrás al plan maestro del gobierno de Guadalajara, que pretende reanudar el proyecto Iconia. Alejandro Michel, quien es integrante del Frente Unido por Guentitán, destaca que el terreno podría utilizarse en proyectos sustentables y amigables con el medio ambiente, en lugar de edificios. Este terreno es parte de las 90 hectáreas que fueron compradas en 1982 precisamente para hacer un gran parque metropolitano. De esos 900.000 metros cuadrados nos quedan nomás 136.000 metros y se los quieren llevar. Entonces necesitamos que la gente se sensibilice y que sepa el por qué nos oponemos a esta construcción. No nada más porque no queremos, no es que no queramos desarrollo, queremos desarrollo sustentable y hay lugares para hacer las cosas. Asimismo, los vecinos negaron que se les haya aplicado encuestas para dar el visto bueno a la realización del proyecto, siendo los visitados una mínima parte de la población, pues de 85.000 habitantes en la zona, aseguran, solo fueron realizados poco más de mil sondeos. Por otra parte, Jorge Fernández Acosta, miembro del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, detalló que con esta clausura se busca abrir el diálogo con el gobierno municipal para plantear en las próximas semanas los proyectos de las asociaciones. Hay un buen número de gente que vive aquí en Huetitán, que usa la ciudad, que le interesa el medio ambiente y que queremos que el municipio tome conciencia del gran error que significa autorizar Iconia. Iconia es un atentado a la lógica del espacio público. Entonces queremos recuperar el terreno, vamos a clausurarlo en un momento más en términos simbólicos, vamos a colocar una cadena, un candado, para que la autoridad venga por la llave y tome posesión jurídica y física del predio. Es el primer gran paso que tenemos que dar para comenzar a pensar en que hay un interés verdadero por el espacio público. En un acto simbólico, los manifestantes colocaron en uno de los ingresos del predio una gruesa cadena a la que se le añadieron varios candados, esto con el fin de entregar las llaves al alcalde de Guadalajara cuando sean atendidas sus exigencias. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Alicia Presa. Gracias por ver el video.